Prisa y Caracol rechazan agresiones de J.P. Hernández a periodista por la silla hostia. Caracol Radio y su dueña, la española Prisa Media, rechazaron las constantes agresiones del senador verde Yoratán Pulido Hernández hacia Orlando Villar, el jefe de redacción de Caracol. Consideramos que dichas agresiones ponen en serio riesgo la integridad física del periodista y constriñen su derecho al trabajo, aseguran. ¿Qué pasó? Villar ha hecho varios informes contando el detrás de cámaras de la asistencia de J.P. a la posesión presidencial de Nayib Bukele en El Salvador. Confirmó con fuentes políticas y diplomáticas que el senador no fue oficialmente invitado, como dijo. El senador Hernández no ha querido hablar con Villar ni con la emisora. A través de su Twitter ha hecho reiteradas publicaciones en las que afirma ser blanco de amenazas tras el trabajo periodístico de Villar. Para él es gracioso sacar una información falsa y no detactarse, dijo el senador. Caracol pidió que el senador pare de agredir al periodista. Les pedimos especial vigilancia sobre este caso a la Prensoría del Pueblo, a la Fundación para la Libertad de Prensa, a la Comisión de Ética del Senado de la República y a la Comisión de Ética del Partido Verde. Continúen. Por ahora el senador no se ha pronunciado. Challa con renuncia, a la Comisión de Ética del Senado de açuación.